Traca, ¿qué? Traca Estamos en un nuevo video Porque ya me había tardado demasiado Literal un mes sin subir un video Ahora este año les fallé otra vez Si yo había dicho que en Soy Cam Iba a ser más activa, iban a ver vlogs De mi vida, y el único vlog que vieron que fue Cuando nos fuimos a ver Barbie con el Shani Pero bueno, ese no es el punto de este video Si yo sé que este no es mi cuarto Que normalmente grabo, la cosa es que me mudé Y la cosa es de que El día de hoy vamos a estar abriendo La parte 2 de Silvanians, porque sí, de nuevo fui A la queridísima feria del juguete Y bueno, les traigo un montón de cosas Pero están lindos conmigo que me arreglan dulces Muchas gracias Y no solo uno, dos También vamos a probar Este picafresas gigante Porque yo no sabía que había gigante Esto les voy a enseñar ahorita Ay, déjame que le quite el precio En exclusiva van a ver algo Nunca antes visto en el canal de Cam Y por cierto, este, perdonen Si no lo voy a abrir Pero este va a ir para una personita muy especial Y lo voy a subir justo el día en que se lo voy a dar Para mi niño se lo voy a dar Así que, bueno, acá va 3, 2, 1 Me muero Es las barras Feastables de MrBeast Le compré el sabor original Porque había uno de nueces Pero decía algo de 7 ingredientes Y además para probar No sé por qué Pero me da ganas de probar Le voy a subir historias Estén pendientes a mi Instagram Que no sé por dónde va a estar apareciendo Pero va a estar acá en pantalla Que es Camilion bajo Málaga Ahí me pueden ir a seguir Porque también me preguntan Si tengo cuentas personales Y si tengo Por Dios ¿Cómo no lo sabía? Así que bueno El lunes viene historias Están viendo Cómo abrimos esto Bueno, ahora sí Vamos a empezar a abrir Tenemos este primer paquete De Silvanians Que no se ve muy bien Pero se ve que son 5, 4, 6 Ya Me muero Son estos de aquí El set de princesas Royal Princess Set Assemble Princess Royal A su madre Oigan, les juro que la caja Es súper chiquita O sea Es muy chiquita O sea Esto es como el tamaño de mi cabeza Es pequeñita Y yo lo he visto en imágenes En Google En Pinterest Y es súper grande Se ve grande Súper chiquito No lo puedo creer Es súper chiquito Ah Espérense Yo pensé que Yo pensé que estos de acá Eran hermanos mayores Pero son bebés Con razón Son tan chiquitos Este de acá Es bebé Y este también es bebé Pero estos tres Son hermanitos Como A ver Como Ryan Acá está el Ryan Por cierto ¿Ustedes se acuerdan Que yo tenía antes Este gatito Que venía con sombrerito Que le hicimos el Ryan ¿Se acuerdan del video pasado? Pues tuve que comprarme uno Que hablo otro Porque el otro que tenía Se malogró O sea No sé qué pasó Que la piel la tenía Súper rara O sea No duró ni un segundo peludito Es por eso que Dejen a sus silvanianes En sus cajas Yo por ejemplo Lo estoy dejando Miren Ahí está el silvanianes Miren como quedó todo calado Y acá están todos los silvanianes Que yo tengo Así que bueno Este Si quieren que lo abra Pueden ir a seguirme En esta cuentita Bien random Ya sé Si quieren síganla Pero por favor Eso sí No me pidan cosas de toca boca Por ahí Porque no voy a contestar nada Es una cuenta de silvanianes Trata de silvanianes Si es una cuenta personal mía Trata de mi vida Me puedo preguntar cosas No sé cuántos años tienes Que te gusta hacer No sé Pregúntame lo que quieran Si es toca cam Pucha Pregúntame ¿Dónde queda la localización tal? ¿Cuánto cuesta esto? Cosas así Pero Saben Separemos las cosas Porque A veces me las combinan Y no me gusta eso Por favor Sé que es mucho Que lo que les pido Pero en serio Siéndolo hago en un video Creo que si lo digo Nomás en la historia No vale nada Y aparece 24 horas Si nadie se entera Así que Acá está registrado Que por favor Eso ¿Ok? Ok Voy a continuar ahora Por este Corazón de juguete Muchas gracias Corazón de juguete Lo que compré En corazón de juguete Me trabo Fue esto Espérense Ok Lo que compré En corazón de juguete Fue este outfit Que se lo vamos a poner Más ratito A mi gatito Ryan La otra cosita Que me compré Que eso sí Me lo compré Por separado O sea no viene Sin ninguna bolsita Es este Sube y baja Y Ese sí lo voy a abrir Porque ya está Medio así Salido Este pequeño Genio Me muero Es un conejito Es un conejito Muy bonito Es como tipo Aladín Tiene sus pantaloncitos Nacitos pomposos Su chalequito Y su sombrerito De genio Tengo estas ropitas Que me dio Teresa Chu Que están muy bonitas Miren Este ya es un set Tipo así Del colegio Y les voy a explicar algo Y me estaban diciendo eso Por ejemplo ¿Por qué no compré El set Que venían El gatito Ryan El conejito Y la ardilla Y es porque Siento que sería innecesario Porque yo igual Tengo el gatito Ryan Tengo una ardilla Que la vieron en el video pasado Si es que no me equivoco También tengo a la conejita Que creo que también La enseñé en el video pasado O no sé Sin historias ¿Para qué comprar Dos o sea Tres iguales O sea Saben ¿no? Como que tendría repetido Y no se vería bien Entonces dije Mejor aparte Voy a comprar la ropita De la escuela Y bueno Pues acá tengo todo Pues También tengo esta cartelita Que también me la compré Porque la vi que la utilizaba Mucho en TikTok Y también le compré Este set De Que es como Un conjunto navideño Luego le vamos a poner Toda la ropita Se la vamos a poner A gatito Ryan Porque ustedes saben Que el gatito Ryan Es mi gatito favorito Ok les voy a contar Esto ahorita Y de algo que me pasó La cosa de que Yo había reservado Este paquete Para pagarlo Después Un poquito más adelante Cuando fuera A lo de la feria Entonces Hubo un live Que estaban haciendo Rematando Silvanias Y En eso veo este gatito Pero lo veo Con ropita rosada Así como que Casi rojita Entonces dije Ay que lindo Ese no lo tengo No lo tengo Tenía que en mi cara Y no me había acordado Que había reservado Este paquete Y fue como que Luego me di cuenta Y dije Ay no que hice Lo cambié O sea ese lo cancelé El gatito aparte Que les digo Y me compré Este gatito Que le llaman El gatito Mapple La verdad A mi también me había gustado Y cuando lo vi ahí Solito Dije Ay tiene que ser mío Este gatito es mío Oh No No ¿Por qué? No Gente Ay El gatito Se había caído por acá Ay que fue Enfoca Enfócate Bueno acá está El gatito Que se me cayó Por ahí Literal Hice así Y se cayó Bueno luego me compré Este set de desayuno Miren que precioso Está Miren que lindo Vine con banana Su tostadora Su licuadora Para hacer waffles Sus palatitos Y canastitos Y todo Me fascina Ahorita vamos a abrir Este acá Que es esta nutria Que seguramente La han visto en tiktok Bastantes veces Que vine con su hermanito En serio No saben por cuánto tiempo Estuve buscando este Porque es muy tierno O sea Mírenlo Me vino con su hermanito Muy chiquitito Ay no Me muero Del tamaño De mi pulga Vamos a bajar una encuesta Acá abajo Ustedes son de los que Desayunan siempre O sea Literal No sé Imagínense Pan con huevo Todos los días O desayunan panqueques Todos los días O desayunan una taza de café Con tostadas No sé Todos los días O desayunan O son de las personas Que desayunan diferente Todos los días Yo por ejemplo Ya siento que soy de las personas Que desayunan diferente Todos los días Ay Espérense Ahí está Ay Que tengo miedo Que se me salga Es esto Y miren Se sale Ah Espérense Tengo miedo Que se me caiga Se sale esto Y tienes acá tu Waffle Creo Es un panqueque Se cierra así Tenemos esta flor Flor que da furgador Cuanto brillo fiel Tiene la cruz Uy ¿Qué es eso? Es que hay unas verduras Bien raras Que tienen forma de pie Son como tomatitos Como espinaca Vemos por aquí Su tacita de Silvania Ah Es tostadora Miren Esto es como que Ay no Es que me da cosa Moverlo Ahorita salía volando todo Lo rompí ¡Skertzer! Oh ¿Vieron? Oh Me encanta Tenemos este plato solo Me imagino que debe ser Para poner las tostadas Acá están las dos bananas No se alcanza a ver bien Dos bananas Y lo pones aquí En la En esto Para que lo cierres Y Lo pongas en tu licuadora Yo soy de esas personas Que por ejemplo Con el plátano No lo puedo Tomar en jugo Solamente lo puedo comer Me pasa lo mismo Con la papaya Y con el mango ¿Ustedes con qué fruta Les pasa eso? Porque yo creo que A todo el mundo Le pasa eso Tenemos un problema Tenemos que botar Un montón de basura Miren chicos Cuánta basura Y acá voy a tener Mis dulces Como no me han dado En Halloween Acá tengo mis dulces Imagínense O sea Un pica fresa Para lo mexicano De serio Ay Camila Estás exagerando Pero un pica fresa Para mí Siento que es una bomba De sabor chiquitita Imagínense esta bomba Cuánto poder Cuánto sabor Saborosura Debe tener adentro Gente Tengo miedo Eso va a estar Tres Dos Uno Es como Literal Sé que va a sonar Tonto Pero es como Comerlo Pero más grande Oh Empecé a picar Aquí están comiendo Dulces mexicanos Deberíamos comer Más dulces No sé ¿De qué otros países? ¿De Colombia? ¿De Venezuela? ¿De Costa Rica? Reyen ¿Estás bien? Uy ¿Qué le pasó? Creo que murió Chicos No sé Carterita Vamos a hacer el intento Con una sola mano Primer outfit Aquí tenemos el primer outfit Miren Pasó de ser Ryan A ser la Señora Ryan Tuki 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 Acuérdate Mi burrito Vamos a ver A Jesús Uy ¿Qué fue? Con mi burrito Saba Me Encanta Aunque parece que tiene un gato acá Uy ¿Qué? Espérate Es un gato He decidido Que mejor Este Lo vamos a abrir En la cuentita Que les dejé acá abajita Igualmente Les voy a volver a estar poniendo La cuenta Para que lo puedan ir a ver A ver Qué tal le quede el outfit Alrayado Pero bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si ya saben que pueden dejar su like Prometo De verdad Antes de que sea el 24 O que llegue diciembre Subirles otro video Pero de otro tema Si se viene un vlogcito Por ahí Yo les estaré avisando ¿Ok? Y suscríbanse Porque Acá me cuentan No lo había visto Que nos falta poquito Para llegar a los 100k Aquí No lo puedo creer Otro botón Así que Suscríbanse Para que lleguemos muy pronto A ese botón de plata Los amo mucho Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Mi